Bueno, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Estamos acá en la calle Bolívar, justamente Bolívar y 10 de agosto. La calle Bolívar alguna vez nosotros compartíamos en nuestra página una fotografía de la calle y les pedíamos que nos cuenten. ¿Qué les recuerda esa calle o cómo se llama? Pues algunos decían, esta calle es la que nos conduce a la última morada. Con este breve preámbulo pues estoy acá con los amigos de Catamayo Solidario. Es un grupo de jóvenes que vamos a conocer esta historia, qué es lo que ellos ofrecen. Nos habían contactado a través de Facebook, incluso hay una página que se llama Catamayo Solidario, pero nosotros quisimos contactarlos para conversar y conocer de primera mano pues qué es lo que están haciendo que tiene una idea muy importante. Quiero darle paso rápidamente a Stalin Ruiz en el tema de serenatas. Últimamente este domingo lo vimos haciendo transmisiones en vivo y aquello. Entonces ustedes ya se pueden imaginar con quién vamos a conversar primeramente. Luego conversaremos con Rodrigo Chama también para que nos cuente un poco de este tema, de este proyecto que nació bajo la necesidad de la solidaridad en estos momentos difíciles cuando de pronto necesitamos un poco de aire, un poco de oxígeno y no tenemos esa posibilidad de pronto de comprarla. No hay esa situación que se vuelve un poco complicada. Con esto quiero darle paso rápidamente a Stalin Ruiz para conversar de este proyecto en breves rasgos. Stalin, ¿cómo te va? Buenos días. Quiero rápidamente darle paso para conversar en esta mañana importante. Aquí podemos ver también al equipo. Stalin, ¿qué tal? Buenos días. Coméntanos un poquito cómo nació esta idea primeramente de formar un grupo y de tener ya algunas botellas de oxígeno acá. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Pepito. Nuestro grupo se conforma por Rodrigo Chamba, John Ruiz, Irene Jiménez y mi nombre es Stalin Ruiz, como muchos me conocen. El proyecto lo comenzamos a crear de lo que pasó con... Falleció mi mamita. Mi primo también cayó con COVID. Falleció mi tío, el papá de mi primo. Una tía de Rodrigo Chamba también cayó con la enfermedad de COVID. Y nos vimos desesperados por ayudarle al compañero. Irene estuvo ahí con mi primo ayudándole diariamente, consiguiendole oxígeno. Yo lo viví con mi madre, que lamentablemente falleció. Y entonces de ahí nosotros nos reunimos y comenzamos a formar este pequeño grupo que cada día va creciendo. Tenemos gente del exterior, que es de aquí de Catamayo, que nos están apoyando. Rodrigo, ustedes ya tienen algunas botellas de oxígeno. ¿Cómo hicieron para conseguir esas botellas? Sí, estas botellitas. Tenemos siete botellas. Una que está prestada, cinco que tenemos aquí y la pequeñita esta. Prácticamente nos ha ayudado la familia Narváez, nos ha ayudado con dos botellitas, que ellos también lamentablemente perdieron tres seres queridos. Dos que me prestó mi primo Jorge Ruiz y las demás que nos prestó una doctora también. Y así estamos consiguiendo. Esta maquinita que está aquí nos ha prestado la familia... Si podemos mostrar un poquito la maquinita. Está un poco pesada la maquinita, vean. Justamente de aquí, los queridos seguidores de Revista Virtual Viva Catamayo, vamos a hablar luego con Rodrigo Chamba. Es uno de los objetivos también conseguir más de estas máquinas. Bueno, es importante, Stalin, hablar de este tema porque hay momentos difíciles. Ustedes lo han vivido. Quizás algunos todavía no hemos vivido este momento desesperante de tener esta enfermedad, pero sin embargo ustedes están aquí luego de haber superado aquello con esta ayuda, mi querido Rodrigo. No, 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 no. No podemos obsequiarles porque esto ustedes saben que es cada botella vale 40 dólares. Nosotros vamos a conseguir Loja, Cuenca para ayudarles a conseguir, a llevar a las casas, no a regalarles, sino consiguiendo, ayudándoles, nosotros tenemos nuestro transporte, vamos, les ayudamos a conseguir, ya hemos ayudado aquí a tres familias, de las cuales dos se han superado y uno ahorita mismo está necesitando de una botellita de nosotros, que vamos, hoy día nos vamos a Loja, a ver si podemos conseguir dos que tenemos vacías, para seguir ayudando a la gente de Catamayo. Ya, Rodríguez, Stalin, entiendo, o sea, ustedes van, traen el oxígeno, le dejan ahí, pero el paciente paga el oxígeno. Así es, sí, no sé, porque hubo unos comentarios que no, que decían que nosotros estamos regalando el oxígeno, no estamos regalando, nosotros estamos facilitándoles, buscando, estamos ayudándoles prácticamente, como quien se dice, a conseguir el oxígeno, para llevarles a sus casas, al que más lo necesite ahorita mismo, en estos momentos. Muy bien, en eso consiste entonces, la ayuda de este grupo de jóvenes, que están, pues, justamente acá, en el lugar que les dije. Bueno, vamos, vamos, mi querido Rodrigo, a cambiar quizás un poquito de tema, para luego retomar este tema con Rodrigo Chamba. Quizás quedó pendiente una serenata, ¿sí? Y de ahí quedó a partir, Rodrigo, porque tú también estás con este tema de ofrecer el acompañamiento, quizás, musical, en la última morada del domicilio, de pronto de duelo, hasta el Parque de los Recuerdos. Sí, verá, lo que pasa es que yo todos los años, y prácticamente, como quien se dice a mi mamita, nunca le faltó su serenatita en el Día de las Madres, en su cumpleaños, fin de año, siempre estábamos nosotros ahí presentes, con cualquier cosita, cualquier locura que me salía a mí, mi mamita la tenía y era muy contenta, muy alegre ya, de todo lo que se le hacía a uno. Y entonces esto, se me fue, sin darle la última serenata por el Día de las Madres. Pero, sin embargo, yo me fui al cementerio, a darle su última serenatita. Bueno, no últimas, porque aún faltan. Faltan muchas de, que yo ahí estaré más que sea en el cementerio, dándole, en su cumpleaños, en el Día de las Rosas, porque ella se llama Rosita, dándole su serenata. Y entonces, cogí y publiqué que si alguien necesitaba serenatas, acercarme yo a los domicilios con el carro que tengo, el audio. Y entonces me comenzaron a llamar mucha gente. Muchísima gente, muchísima, muchísima. Y hay muchas mamitas que no avancé yo a, que terminé a la una de la mañana, no avancé a darles, a todos los, les pedí disculpas por medio de Facebook, que me disculpen, que me perdonen por no haber llegado a sus casitas a darles una serenatita. De eso me salió por la pena que tuve de llegar y darles a todas las mamitas, pequeñas canciones, unas serenatitas. Bueno, a los que les avancé a dar, muchísimos me agradecieron. Muy bien, para que no te digo que no. Y así salió mi idea. Ahora salió la idea para también acompañar quizás a la última morada, de pronto con una musiquita ahí, hasta el Parque de los Recuerdos. Sí, lo que pasa, Pepito, que como yo y mi primo lo vivimos ya en carne propia, es muy duro cuando un familiar se nos va, especialmente nuestros padres, darles por lo menos un último alogio de la iglesia al cementerio. Entonces, ahí estoy yo presente, incluso publiqué, para que me llamen, yo ahí estaré. Hoy día tengo a las cuatro de la tarde, me llamaron ayer que les ayude con un paciente, que nosotros ayudamos inclusamente. Lamentablemente no aguantó esta batalla. Y ayer falleció y me llamaron y entonces hoy día a las cuatro de la tarde les voy a poner musiquita de la iglesia al cementerio, Pepito. Carmita Narváez dice, Negrito quedó pendiente la mía, te estamos esperando con mis mamitas. Y dice, vea, por ahí tiene que ir a pagar las deudas, Stalin. Sí, ya les dije yo que todo el mes es del Día de la Madre. Y entonces les dije que cualquier ratito que me digan nomás y yo ahí estaré dándoles la serenatita. Bueno, quiero conversar con Rodrigo Chamba también, Stalin. ¿Cuál sería tu mensaje a la sociedad, a la comunidad? Pues en estos tiempos difíciles que a veces nos falta empatía, claro que tenemos que cuidarnos del tema del COVID, pero sin embargo hay mucha gente que necesita que al menos de pronto le visiten, de pronto le lleven alguna cosita en estos momentos de necesidad y de pronto de impotencia que siente la humanidad. Tenemos un lindo proyecto que mi compañero Rodrigo Chamba ahora se lo va a explicar. Mi mensaje es, por favor, sigámonos cuidando. Que cuando ya lo vivimos en carne propia es cuando nosotros ya nos damos cuenta de la realidad que está pasando aquí en Catamayo. Y en todo el mundo entero. Y si alguien necesita de nosotros, ahí estaremos. A cualquier hora de la noche, más que sea, píles a comprar una receta porque hay mucha gente que, los taxistas saben que tienen COVID, no quieren acercarse. Mucha gente que no tiene la posibilidad de transporte. Ahí estaremos nosotros. A cualquier hora, llámen, nos pondremos, tenemos una cuenta en el Facebook ya. Llámen, nos comuníquenos, cualquier cosita. Por ahí había un logotipo, Rodrigo, a ver si lo mostramos. En el Facebook está con el mismo logotipo. Sí. Sí, ahí está el logotipo, queridos seguidores. De pronto pueden enviar la solicitud también. Nosotros vamos a dejar en el post de esta transmisión los números de teléfono también y etiquetando a la cuenta de Facebook. Rodrigo. Bueno, como todos me conocen aquí en Catamayo, Stalin Ruiz, más conocido como El Negrito, que mucha gente me dice. Aquí estamos para darles la mano, para lo que necesiten. Mi compañero ahora mismo explica sobre el tema de estos gratis. Vamos a adquirir dos más. Mi compañero ahora mismo les explica cómo es todo esto. Y muchísimas gracias por la acogida, Pepito, y gracias a todo el pueblo de Catamayo por las bendiciones que me dan y por el apoyo que me dan por la pérdida de mi mamita. Así es, mi querido Rodrigo. Vamos a cambiar rápidamente los micrófonos. Vamos a cambiar. Muchas gracias ahí para que nos ayuden a cambiar los micrófonos. Bueno, estamos conversando desde la mecánica de los hermanos Chamba. Justamente aquí estamos. Vamos a hacer un paneíto rapidito para ver. Aquí estamos, miren. Sí, aquí estamos en la mecánica de los hermanos Chamba. Pues, un lugar que ustedes mucho lo conocen. Vamos rápidamente a conversar con Rodrigo. A conocer a profundidad cuáles son los objetivos de este proyecto. Conversamos con Stalin Ruiz. El tema muy solidario y que está lleno de mucha empatía en esos momentos difíciles, pues, con musiquita en el Día de las Madres. Nosotros también pudimos escucharlo, que estuvo, creo que fue la primera serenata que hizo en el cementerio, pues, la serenata pendiente, que lo dijimos hace un momento. Son momentos difíciles. Perder a nuestros padres, yo creo que eso no, no, no. Nadie lo queremos, pero son los designios de Dios. Vamos a conversar rápidamente con Rodrigo Chamba para conocer más detalles de lo que es este proyecto Catamayo Solidario. O sea, a cambiar rápidamente la cámara. Estamos para acá. Muy bien. Rodrigo, ¿qué tal? Buenos días. Cuéntanos un poquito el tema de este proyecto que ustedes vienen desarrollando. Stalin Ruiz nos dio ya una breve introducción, pero queremos conocer a profundidad el tema de cómo nació este proyecto y qué es lo que han conseguido ahora y a dónde se proyectan ustedes. Buenos días, bienvenido. ¿Cómo está, Pefito Simancas? Muy buenos días. Muchas gracias, agradecerle por su entrevista a nuestro grupo. Como ya lo dio a conocer, el compañero Stalin Ruiz nació por iniciativa propia de nosotros, más ellos que ya vivieron en carne propia, ¿no? El compañero pudo recuperarse. El compañero John, de parte de Rodrigo, pues, perdió a su mamita, ¿no? Y muchas personas que han perdido la vida aquí en Catamayo, amigos mismos, que se han visto en la necesidad de conseguir oxígeno y en Catamayo no había. Y no hay también porque cuando se le acaba a una señora quien vende, en Catamayo se vuelve un caos por el oxígeno. Entonces, pues, como nació esta iniciativa de queríamos comprar botellas de oxígeno, Pefito, pero lamentablemente cuando nosotros nos reunimos para comprar estaban a un costo muy económico. Ya. Pero cuando ya quisimos ya comprarlas, ya se elevaron a un precio exagerado, 650 una botella. Entonces, de ahí nació la iniciativa de buscar que nos puedan prestar botellas de oxígeno para nosotros, hacer la gestión, ya sea en Loja, sea en Cuenca, Guayaquil, donde sea, de ir a buscar nosotros oxígeno y facilitarle a la gente de Catamayo. De pronto, de calmar esa angustia, esa desesperación, que no hayan oxígeno para algún familiar. Entonces, así nació este proyecto, mi estimado Pepe, los cuales nosotros nos hemos planteado tres objetivos principales. El primer objetivo era conseguir las botellas para nosotros conseguir donde las llenen. Lo hemos logrado ya. Contamos con siete botellas que hemos ayudado desde la semana pasada, y la semana pasada, perdón, a unos señores de aquí de Catamayo. Segundo objetivo es comprar máquinas, las concentradoras de oxígeno. Estas ya las mostramos aquí, ¿no? Sí. De esas máquinas, ¿cuántas tienen pensado ustedes comprar? Dos máquinas, Pepe. Dos máquinas tenemos pensado comprarlas. Y nosotros, bueno, decíamos, ¿de dónde vamos a sacar dinero para comprar? Y entonces aquí entre los cuatro, como se dice, se nos prendió el foco. Y busquemos ayuda del exterior, gente de Catamayo. Pasémosle la voz, que eso queremos hacer. Y dando gracias a Dios, hemos tenido una buena acogida de gente catamayense que está en el exterior. Desde España, Inglaterra, Estados Unidos, nos están colaborando. Y ya tenemos para comprar dos máquinas. Pero lamentablemente con esto que estamos en el país no hay ahorita. Están agotadas. Dicen que para el día lunes llegan, entonces ya hemos hecho la gestión. Ustedes tienen reservado ya. Sí, tenemos ya hecha la gestión para que nos vendan dos máquinas, para con eso poder ayudar. Rodrigo, ¿consiguiendo estas máquinas, de pronto podrá salir más económico el tema del oxígeno? ¿O estará al mismo precio? No, nos saldría más económico, Pepito, porque las máquinas nosotros las vamos a entregar a la familia sin ningún costo. Solo les vamos a prestar las máquinas. Ya. Sí, estas máquinas, ellas lo que hacen es generar el oxígeno propio. No es un gasto como una botella que esta se terminó y tenemos que ir a buscar dónde llenarlas. Y es un costo de 40 dólares cada botella. O sea, ¿la máquina reemplazaría al tanque? Al tanque, sí. Ya. Las máquinas llegarían a reemplazarle a un familiar que necesite de 5 litros de oxígeno hacia arriba, de 5 a 10, 15 litros. Ahí reemplazarían los tanques. Mientras tanto pida a un familiar que necesita un litro, 2, 3 litros, las máquinas les abastece suficiente para cualquier familiar. Hoy mismo tenemos que ya le vamos a ayudar a un señor, que le hemos estado ayudando con la botella. Ya. Pero el señor creo que necesita 2 litros, 3 litros de oxígeno. Entonces nosotros vamos a cambiarle ya, de quitarle la, porque ellos ya van gastando cerca de 120, 160 en, y es una familia de escasos recursos. Entonces les vamos a dejar. Ese era el segundo objetivo. Y el tercer objetivo es de, con la ayuda mismo de muchas personas y con la gente que ahora nos está viendo a través de su página, que nos sigan colaborando, queremos hacer unas funditas de víveres para ayudar a la gente más pobre de Catamayo. Como usted sabe, ahorita la economía nos ha golpeado, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial. Entonces la gente de España ha comprendido, la gente del exterior ha comprendido, ha dicho, bueno, acá también está un poco malo, pero les vamos a ayudar. Pero por ahora estamos ayudando con esto. Más después, qué sé yo, después de un mes, con la gente que se sume a nuestro proyecto de ayuda, hemos de llegar a la gente más pobre con sus funditas de víveres, para que puedan sobresalir adelante. Eso es lo que yo le puedo informar. Sí, permítame un segundito, mi querido Rodrigo, quiero leer unos mensajes también que están acá. Esto de la comunicación actualmente nos permite hacer aquello, ¿sí? Quiero leer rápidamente, dice Karina Arevalo también pues envía los emojis y los saludos para ustedes. Milton Tambo dice saludos por esa mano solidaria. Carmita Narváez dice lo siguiente. Chicos, ánimos, como lo dijo Stalin, quienes ya hemos pasado. Sabemos la importancia o la impotencia que se siente en esos momentos que Dios guarde a las personas que están brindando esta ayuda, dice. Porque en verdad yo lo pasé con decirles que llamaba a unas enfermeras a que me pongan un catete, ni porque pagaban los servicios querían ir a casa. Miren, ese tema es realmente preocupante. Y tocó trasladarme al hospital a pedir que me ayuden. Son momentos bien críticos. Entonces, queda abierta la invitación para doctores, enfermeras que se unan a esta ayuda. Entre todos debemos luchar contra esta enfermedad. Catamayo unido ahora más que nunca, dice Carmita Narváez también. Vean, quizás son algunos de los criterios de personas que vivieron esos momentos difíciles. Ahora ya están cuatro, Rodrigo, ¿no? Están cuatro por el momento, pero las puertas están abiertas para que más gente se sume a este proyecto. Otro de los comentarios dice Mirka Alvarado. Qué buen emprendimiento, felicidades, éxitos y bendiciones. Jenny Quesada dice, mi verdadero agradecimiento por tan noble gestión de personas maravillosas, solidarias, de buen corazón. Que Dios los bendiga y sigan adelante en todos sus proyectos. Gracias. Romero, dice Herrera Romero, felicitaciones. Sigan adelante, Dios los bendiga. Narcisa Nieto dice, Dios los bendiga por su buen corazón. Aquí hay otro mensajito. Mercy, creo, dice, ayúdanos a compartir este reportaje para que se unan más personas de buen corazón. Sí, ayúdanos a compartir porque esto tiene que trascender a nivel mundial. Los catamayenses también que están fuera de nuestro Ecuador, en diferentes partes del mundo, también, pues, pueden contactarse con este grupo de jóvenes que están, pues, ya con esa iniciativa solidaria de conseguir de pronto oxígeno y también víveres, lo hablaron. Así es que vamos a cambiar rápidamente la cámara para continuar con este diálogo importante con Rodrigo Chamba. Rodrigo, entonces, vamos a finalizar luego para cambiar al siguiente, a nuestro siguiente invitado. Bueno, finalmente, Rodrigo, pues, ustedes ya tienen esta parte, sabemos los objetivos, ¿qué se viene de aquí? Bueno, de aquí en adelante, pues, seguir en esta lucha y ver si a este grupo ya lo hacemos, ya, como decir, un, qué sé yo, una fundación de ayuda solidaria para la gente de Catamayo. Por ahora hemos comenzado poco a poco, usted sabe que un emprendimiento siempre comienza desde lo más pequeño hasta llegar a lo más grande, ¿no? Entonces, ahora nosotros vamos a pedirle a la gente que nos siga colaborando. De pronto, ahora también, este, de pedir a la gente quien tenga más botellas de oxígeno en casa, de pronto, vacías, que nos las faciliten, que nos las presten, que nosotros nos encargamos de buscar donde sea para irlas a llenar. Aquí el compañero John Ruiz, él nos facilita su vehículo para ir a buscar el oxígeno. Dando gracias a Dios, nos han ayudado en Loja, pero ya de ver un momento donde también en Loja digan, bueno, ya no se les puede ayudar, tenemos que ir a buscar en Cuenca, en Guayaquil. Pero lo que queremos es ayudar a la gente que no entre en esa angustia de que no tengo oxígeno y mi familiar se me va a morir. No, el día que no tengan oxígeno y nosotros tenemos aquí, a la hora que sea, como lo dijo el compañero John, este, Rodrigo, perdón, a la hora que sea, pueden llamarnos y nosotros les entregamos las botellas de oxígeno. Quien tenga también de pronto un manómetro en casa, que los tengan, nos puedan prestar, sería mucho mejor, porque solo contamos con siete botellas y dos manómetros. Y hay personas que a veces necesitan y no lo tienen a los manómetros, y nosotros tampoco. Y están caros, están cerca de los 100, 150 dólares cada manómetro. Pero en cambio, si hubiera personas que los tenga en casa que ya pasaron, superaron esto y los tienen ahí de pronto guardados, si nos pueden apoyar a este proyecto, para nosotros también prestar a las personas sería lo maravilloso, que también nos ayudara. e invitar a la gente de Catamayo, de la exterior, a que se suman a este proyecto, que nos colaboren, porque nosotros no solo es oxígeno y las máquinas, sino también con víveres a la gente de nuestro pueblo de Catamayo. La ayuda nos hemos planteado es para la gente de Catamayo, apoyar a nuestra gente, que no se nos sigan yendo de nuestra tierra, de Catamayo, el eterno sol. Así es, mi querido Rodrigo, pues qué importante poder conocer este proyecto. Vamos a cambiar rápidamente al otro invitado, para poder conversar y conocer también ese testimonio que cada uno ha motivado, ha motivado para que se una a este grupo humano, que yo creo que es mucho, es mucho ir a conseguir la botella de oxígeno, así no me la regalen, pero lo que necesitamos es el oxígeno y quizás ese contacto que en momentos de desesperación no se sabe qué hacer, a veces uno se ofusca en esos momentos difíciles. Antes de pasar con nuestro siguiente invitado, John, vamos a leer rápidamente unos mensajitos, dice Vanessa Ventimilla, que Dios los bendiga a todos por gran solidaridad ante las personas que lo necesitan. Celia Tambo dice saludos, que Dios los bendiga y los proteja. Hace falta más gente como ustedes, solidarios, conscientes, fuerzas y ánimo. Gloria Carrillo dice que Dios los bendiga y muchos éxitos amigos y lluvia de bendiciones. Bueno, aquí también nos aclaraban que no es un emprendimiento, sino más bien es una ayuda social, es una ayuda social que brinda este grupo de gente, pues primero prestando sus vehículos, segundo, dejando un tiempito quizás de estar con su familia para ir al lugar a conseguir el oxígeno y llevárselo a su casa, sí, y también pues con todos los contactos que ellos tienen lo pueden conseguir más rápido, sí, entonces eso también es muy importante. Carmita Caraguay dice Dios los bendiga y ilumine a estas personas solidarias. Dice como enfermera me sumo con mis servicios, nunca me he negado a los pacientes que me han solicitado. Dice por aquí también Carmita Caraguay nos deja el contacto, sí, el contacto de Carmita Caraguay también. Entonces ya son cinco ahora, sí, ya son cinco, vean, ya son cinco personas que están dentro de esta cruzada solidaria con este tema pues de momentos de empatía. Betty Pineda dice bendiciones, Dios les dé el doble, a tan noble gesto hacia las personas que lo necesitan. Bueno, vamos a paralizar ahí los mensajes, vamos a conversar con John. John, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días. Usted también pues, usted es el que presta el vehículo, ¿no? Para ir a traer estos tanques de oxígeno, cuéntenos un poquito su vivencia, ¿qué fue lo que le motivó a usted a realizar esta actividad? Buenas tardes don Pepe, verá, lo que me motivó a mí a ayudar a hacer con mis compañeros a hacer esto fue a raíz de lo que falleció mi padre, como todos lo conocen al señor Gelasio Ruiz y después lastimosamente falleció y también lo viví yendo a ver oxígeno en Loja, aquí donde Doña Gloria también me facilitaban el oxígeno, pero no era suficiente, yo tenía que estar en casa con tres cilindros para mi padre y lo viví en carne propia también yo cuando me contagié, entonces es desesperante ver eso, que no hay oxígeno, que no hay personas que te brindan la mano en ese momento, porque todo tiene, todo el mundo tiene miedo, tiene pánico, entonces hubo unas ciertas personas que me ayudaron, en esa es mi familia, mi amiga la Irene, que estuvo allí al pie del cañón ayudándome, yéndome a ver el medicamento, llevándome a Loja, hacerme chequear con el doctor, mi amigo Rodrigo también, que le decía que me maneje el carro para irme a hacer chequear con el doctor, mi primo Rodrigo que también lo vivió en carne propia con su madre, lastimosamente falleció, y ahí fue cuando él se dio cuenta de cómo se necesita el oxígeno, entonces eso fue lo que me motivó a mí a ayudar a la gente, y les quiero decir a toda la gente, tal vez a mis compañeros se les pasó esto en alto, esto que estamos haciendo nosotros, no es con ningún interés de lucro, porque yo lastimosamente vengo de una familia humilde y honrada, como fueron mis padres, me enseñaron eso, aquí no va a haber ningún lucro, tal vez alguna gente piensa que este grupo se ha formado para sacar provecho de la gente, no señores, todo esto que estamos haciendo es porque nos nace del corazón, eso lo puedo decir yo, que eso le estaremos comunicando a la gente, en dónde se ha entregado, no tomándonos fotos, tal vez diciendo, aquí en esta casa dejo este cilindro, voy a tomarme una foto, no, eso no me gusta, eso no me gusta a mí, entonces daremos a conocer a la gente, a los compañeros por el whatsapp, daremos a conocer, no tomándonos una foto y diciéndonos, vea, entregaron esta casa o dieron una funda de comida en otra casa, no señores, eso está feo, entonces nosotros, eso le vuelvo y le repito, que lo que estamos haciendo nosotros es porque lo hemos vivido, el compañero Chamba también, una tía de él, también está saliendo de esto, entonces nos motivó a seguir haciendo todo esto, y quiero que a toda la gente de Catamayo se suma, se suma a ayudarnos, porque les vuelvo y les repito, que para ayudar a nosotros, a la gente de Catamayo, es para la gente de Catamayo, nosotros así sean ricos y pobres, que necesiten el oxígeno, si tenemos a la mano, les felicitaremos, y también el concentrador para la gente, que necesita, hay pacientes como mi persona, que ya después del oxígeno, ya no necesité oxígeno, sino necesité de un concentrador, porque solo necesitaba un litro, y un concentrador me vale, a pesar que el concentrador es para 5 litros, hay concentrador para 10 litros, como lo acaba de decir el compañero, entonces ese es mi propósito, que se me vino en mente, y les comenté a mis compañeros, hagamos esto, porque ya y vuelvo y les repito, es desesperante esto, desesperante que nuestra gente de Catamayo, parta más allá sin poder ayudar, sin poder hacer nada, es mi proyecto. Qué importante, estimado John Ruiz, ya estoy con mi mente también así ágil, bueno, mi querido John, cuál sería su mensaje para la comunidad, a pesar que lo que nos dijo, yo creo que nos aclaró más el panorama, quiero leer también unos comentarios que están por acá, nos aclaró muchísimo lo que usted nos dijo, mi estimado John, con este tema de que esto no es, de pronto con fines de lucro, y sobre todo también las fotografías, que a veces entregamos algo y estamos ahí con la fotografía, también yo creo que en estos momentos de empatía, a veces no queremos salir en una fotografía, y menos aún que nos están entregando quizás una ayuda solidaria, mi querido Rodrigo, es aplaudible, pues estas acciones que ustedes están quizás dando, este ejemplo de hacerlo de forma anónima. Yo lo que le puedo decir a la gente de Catamayo, a la gente de Catamayo y a la gente del exterior, catamayenses en Londres, en España, en Estados Unidos, que se unan, hay ya muchos compañeros que se han unido a nosotros, mandándonos económicamente cualquier cosita, para ayudar a Catamayo, hoy por nosotros, mañana por cualquiera de nuestros familiares, entonces, si se suman más personas, más grande será esto, la ayuda, más vendrá, entonces sé que Catamayo es solidario, y tienen que apoyarnos más y más, esas son mis palabras. Muchas gracias mi querido John, vamos a cambiar para conversar un momentito, con nuestra amiga Irene, también miren dentro de este equipo, actualmente hay tres varones, y una damita, pero ya se sumó también Carmita Caraguay, a este equipo, así es que es aplaudible, la gente que quiera sumarse, les vamos a pedir también, que dejen sus contactos aquí, en los comentarios, a nuestros amigos, antes de pasar con Irene, quiero leer rápidamente, unos mensajitos por acá, Verónica Herrera dice, Dios los bendiga, cuenten con mi ayuda, me parece que Verónica Herrera está en España, en España, creo que está por ahí, así es que también ya tienen ahí, una ayuda de Verónica Herrera, Herrera Romero dice, felicitaciones, siguen adelante, Rubén y Maicela dice, la sociedad debe ser propulsora, del adelanto de nuestros pueblos, gracias a ustedes, ejemplos de solidaridad, que Dios los bendiga, por tan linda labor, Glenda Irene dice, Dios bendiga la gran labor, Catamayo les agradece, Tania Arevalo, nada de politiquería, los felicito hermanos catamayenses, Dios los bendiga, manos que dan, manos que reciben, hacen el bien sin mirar a quien vean, son algunos de los comentarios, que están por acá, gracias a todos ustedes también, por dejarnos su criterio, vamos a cambiar rápidamente la cámara, para conversar con Irene, Irene es muy importante, también conocer su criterio, su vivencia, usted se ha sumado también, a este proyecto solidario, y quizás con su vehículo, sin mirar tiempos, y a pesar que es una damita, mi querida Irene, buenos días, bienvenida. Muy buenos días, querido Pepe, pueblo de Catamayo, como todo mundo me conoce, aquí en Catamayo, no es la primera vez, que ayudo de esta manera, muchas de las veces, ha habido muchas personas, que me han pedido colaboración, para alguna maratón, personas que han sufrido, algún accidente, o necesitan de urgencia, alguna situación económica, he buscado la manera, y les he colaborado, en sí, no me ha importado el tiempo, yo tengo un niño de 5 años, mi mamita que pasa mal, usted la conoce, no, no me ha importado, este, sí, yo le ayudé bastante, al compañero John, eso me tocó mucho a mí, cuando el compañero John, estaba pasando por esta situación, él estaba bien mal, le habían pedido, solicitado a unos compañeros, que lo ayudaran, y que lo llevaran, transportándolo a LOJ, no habían querido, por la situación, que mucha gente teme contagiarse, Irene, ¿y a usted no le dio de pronto temor, de contagiarse, de ayudarlo a John? No, porque antes de que el compañero, haga yo con él esa labor, en meses pasados, también se enfermaron unas amigas, por ahí algunos conocidos, y me pedían que por favor, les ayudara poniéndoles una inyección, entonces yo iba a sus domicilios, ¿usted también sabe del tema de enfermería? Sí, soy enfermera. Vean, antes de una enfermera, y yo no lo he sabido. Entonces, sí, sí tenía un poquito de miedo, por mi madre, que tiene problemas pulmonares, lo único que decía es, Diosito, ayúdame, tú sabes que no estoy haciendo nada malo, porque tampoco les cobraba eso, entonces, viendo la necesidad de muchas personas, lo he hecho siempre sin, sin recibir nada de, de lucro, siempre me ha gustado eso, y lo seguiré haciendo. Ahora con, con este grupo, creo que se siente un poquito más fortalecida, porque de pronto, lo hacía solita, pero ahora ya, están tres, eh, personas que, que, que están con un proyecto solidario, Irene. Sí, compañero, inclusive, este, cuando nos vamos a, me identifico mucho con los compañeros, porque, eh, tenemos que a veces dormir, amanecernos ahí, ni dormir, porque nos amanecemos, pidiéndole de favor al señor de la fábrica de Loja, de Oxi West, que nos ayudara, inclusive, sí, quiero yo agradecerle aquí, eh, públicamente, porque, cuando yo lo he llamado, ha habido muchas personas que me llamaban, que les ayude a conseguir, inclusive, me iba con ellos, el señor nunca me lo ha negado, nos ha hecho esperar, sí, pero no, no, no se ha negado, a veces días, horas, pero ahí ha estado, entonces, ¿cómo no agradecer a esa persona? Cuando yo mandaba gente de aquí, y el señor les ayudaba con el tanque de oxígeno, entonces, la gente ya se había, eh, hecho la voz, habían pasado la voz, la gente me llamaba en la madrugada, y son situaciones que, a lo mejor, yo no lo he vivido con mi familia, pero le topan, cuando un ser humano, tiene sentimientos, yo digo, a mí me topan esas cosas, esas situaciones, la gente lo llama a uno desesperado, llorando, entonces, yo digo, sí, le doy gracias a Dios, porque mi familia todavía no nos ha topado de esa manera, pero hay gente que lo está viviendo, y a uno le topa como ser humano. Vea, permítame Irene, leer unos mensajitos, que algunos están para usted, acá, y luego también, pues, ya para ir finalizando esta pequeña transmisión, desde la mecánica de los hermanos Chamba, estamos aquí, pues, un momentito, eh, conversando con estas personas, de Catamayo Solidario, cuatro personas que están haciendo frente, pero ya, yo creo que luego de esto, van a haber más personas, que están aquí, no por presumir, justamente lo que voy a leer acá, dice lo siguiente, dice Marisol Tandazo, así, es como me gusta, a mí trabajar, con gente que no presumen, tomándose fotos, soy de las personas, que lo que, la mano derecha da, que no sepa la izquierda, me uno a ustedes, en esta ayuda solidaria, dicen, vean ya, mucha gente más está sumando, y es, esto es aplaudible, de hacerlo de forma anónima, quizás dejando un poco allá, las fotografías, a quien ayudamos, estamos haciendo aquí, este pequeño reportaje, para dar a conocer, un poco más, este proyecto, y se sume, gente como usted, de buen corazón, Liz Criollo, dice, puede comunicarse, mediante la página, Catamayo Solidario, y le brindarán mayor información, Cecilia C, le dice, por favor, número de teléfono, o número de cuenta, gracias, dice, vean esos datitos también, ahí, para que por favor, nos ayuden, Johanna Moreno, dice, Irene es una persona admirable, y, casos de ayuda social, extendiendo su mano solidaria, dice también, vean, son algunos de los comentarios, que están acá, a través de esta transmisión, que lo llevamos rápidamente, desde territorio, ¿sí? Desde territorio, a ver si, que no pueda, sí, ya, bueno, aquí, aquí está, miren, aquí está justamente, el Facebook, Catamayo Solidario, mucho ojo con el logotipo, ¿sí? Mucho ojo con el logotipo, porque a veces también, hay clonación de cuentas, aquí está, miren ustedes, está como Catamayo Solidario, ¿sí? Aquí está como Catamayo Solidario, también le vamos a pedir, tenían por ahí unos stickers, ¿sí? Unos stickers, también tenían por acá, miren, aquí están estos stickers, son parte, pues, de la marca que tienen, este grupo de jóvenes, están allá, vamos a cambiar rápidamente, la cámara, para poner, para poder verlo, de esta manera, miren, aquí ustedes pueden verlos, de, de la manera correcta, ¿sí? Catamayo Solidario, COVID-19, Catamayo Juntos Somos Más, es el eslogan, de este grupo de, de jóvenes, que están, pues, en esta cruzada solidaria, ¿sí? Aquí están, Catamayo Solidario, así se denominan, este grupo de jóvenes, que están, pues, con este asunto. Bueno, mi querida Irene, quiero agradecerle por, por contarnos, parte de esta historia, algo más de pronto, que nos tenga que acotar, yo creo que tiene por ahí, una pollita, mi querida Irene, cuéntenos, por favor. Este, sí, Pepito, lo que pasa es que queremos, eh, agradecer, y que Dios los bendiga, a muchas personas, que nos han colaborado, de, del exterior, y de aquí, de nuestro cantón. Queremos agradecer al señor Juan Mora, al señor Edi Carrión, a la señora Patricia Chamba, señora Maura Chamba, señora Carmen Cando, el señor Omar González, el señor Kevin Saraguro, la señora Alison Saraguro, la señora Juanita, y un grupo de ex-rosaristas, que se encuentran todas estas personas en el exterior, la señora Olga Chamba, y la señora Daisy Jaramillo. También queremos agradecer, eh, a algunas personas de aquí, del cantón, que nos facilitaron, como por ejemplo, los logos, que recién usted los mostró, al señor Víctor Puglia, que es el propietario, de Autodecoraciones, Dani. Esos logotipos, nosotros los entregamos a personas, que nos pueden colaborar, con la voluntad, para nosotros poder transportarnos, a conseguir oxígeno. También queremos agradecer, a la señora Paulina Martínez, al señor Rocío Parra, a la señora Karina, al señor Luis Carrión, ellos son artesanos catamayenses, quienes nos donaron media docena, de las camisetas, para nuestro grupo. Vea. También al señor Luis Carrión, que nos ayudó en un materiales, para poder pintar, y no obstante, también queremos agradecer, a la familia Ramírez, que se encuentra a su domicilio, ubicado al frente del Cuerno de la Abundancia, nos ayudaron, prestándonos la máquina, que contamos ahora, y ellos también vivieron, lo que es perder a un familiar, ya que les ganó la batalla, el COVID-19. Miren, es, dicen que la gratitud, es lo más noble, que los seres humanos, tenemos que tener, y no quizás por presumirlos, Irene, no, sino también por, agradecerles públicamente, a estas personas, que han brindado, ese granito de arena, y yo creo que no se les quedó a nadie, no es cierto. Ah, sí, también quería agradecer, infinitamente, a una señora, a una doctora, de nuestro cantón, porque hace cuatro días, había unas personas, que se encuentran con el COVID, y no tenían dinero, yo fui a preguntar, cuánto valía la receta, y valía 145 dólares. Chuta. Ella, mi, tengo una hermana de crianza, se llama Mónica Nahua, ella le había comunicado, y, la persona de la que estoy hablando, es de la doctora Angelita, como su nombre, a lo mejor, fue un ángel, que ese rato, le envió a estas personas, porque la una chica, estaba allá, que no podía respirar, tenía obstruido un pulmón, entonces, cómo no agradecer, a una persona, quien ayuda, con una receta, de 145 dólares, le quedo eternamente, agradecida a esa persona, porque me ayudó, para poder ayudar, a esa familia. siempre, pues, es importante destacar, estos momentos solidarios, quisiera unirlos, a este grupo, de jóvenes, a este grupo, de gente solidaria, quiero unirlos acá, para que ustedes los conozcan, queridos seguidores, de revista virtual, Viva Catamayo, queremos que los conozcan, aquí están, ya ellos nos van a dejar, los números de contacto, para que ustedes puedan, de pronto, comunicarse con ellos, y, y tal vez, sumarse, a este proyecto, o quizás, solicitar ayuda, porque, en estos momentos difíciles, pues, si no hay oxígeno, para comprar, ni el dinero sirve, no es cierto, si, si no hay donde conseguir, el oxígeno, pues yo creo que el dinero, queda un poco rezagado, entonces, con esto, quiero despedirme, de esta transmisión, gracias a ustedes, por compartir, esta historia, gracias a ustedes, por compartir, esta historia, en estos momentos difíciles, que vive el mundo entero, y, en Catamayo, aquí están estas personas, que nos pueden ayudar, en momentos difíciles, muchas gracias a todos ustedes, estaremos en una nueva ocasión, vamos a los artesanos también, que acá hay un tema importante, que contarles, así es que, en breve, estaremos nuevamente, con un nuevo en vivo, buenas tardes.